Buenos días, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios amaneció para ti. Empezamos con esta nueva semana, una nueva serie que no necesariamente tiene que acabar el domingo, sino que podremos retomar mensualmente, porque se trata de que no solo leamos, sino que entendamos juntos la Biblia, porque sé que puede ser difícil de entender en ciertas ocasiones, pero sería excelente que le diéramos una oportunidad haciendo una lectura más consciente y más que leerla, estudiarla y escudriñarla, yendo a lo profundo de ella. Y por esa razón es que les propongo que no hagamos este viaje corriendo, sino con el tiempo que se requiere para poder asimilarla y finalmente comprenderla. Así que para empezar a entender su contenido, creo que el punto de partida más lógico tendría que ser conocer su origen y su organización. Y entonces, pues por qué no empezamos entendiendo por qué nombraron a la Biblia como Biblia. El nombre Biblia proviene de un término griego que significa libros. Este término Biblia era utilizado en la antigüedad para referirse a cualquier conjunto de escritos. Con el tiempo también se popularizó una forma de llamar en griego específicamente a los textos sagrados y esa forma incluía la palabra Biblia igualmente. Así que terminó adoptándose el término al latín y es por eso que la conocemos hasta el día de hoy como Biblia. Pero este nombre que viene del griego comenzó a utilizarse sólo desde el siglo IV después de Cristo y sabemos que las escrituras que la conforman pues son muchísimo más antiguas. Así que antes de que el conjunto de libros que ahora llamamos Biblia recibiera ese nombre, los textos que la componen eran conocidos y referidos de distintas maneras dependiendo de la cultura y la tradición religiosa. Como es conocido, la Biblia se divide principalmente en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos libros del Antiguo Testamento bíblico son también compartidos con el judaísmo y desde antes de que la Biblia se llamara Biblia ya habían sido bautizados con el término de Tanaj, que en este caso representa tres divisiones principales de textos. La primera, la Torá, que son los primeros cinco libros atribuidos a Moisés y que es el nombre con el que popularmente conocemos el texto sagrado de los judíos. Pero no sólo es la Torá, sino también el Nevim, que son los libros que hablan sobre los profetas o son libros atribuidos a profetas. Y también el Ketuvim, que son libros que incluyen poesía, literatura y relatos históricos. Al Tanaj también se lo conoce como la Biblia hebrea. Por otro lado, también se dice que durante los primeros siglos del cristianismo a los libros del Nuevo Testamento no se les tenía, de hecho, ningún nombre en conjunto, sino que se referían a ellos de manera individual. Por ejemplo, evangelios o cartas, etcétera. Sé que suele pensarse que la Biblia simplemente reunió lo que ciertas personas escribieron y listo. Pero la historia de su conformación ha sido muy compleja. Para que la Biblia adquiriera cuerpo y forma se necesitaron siglos de estudios y muchos debates. Y aunque se piense que es un texto que se quedó en el pasado, lo cierto es que se sigue estudiando y se continúan haciendo esfuerzos muy grandes, por ejemplo, de tipo arqueológico, para seguir estudiándola. Así que estamos hablando de un libro por el que se ha invertido mucho tiempo y también recursos desde distintas áreas del conocimiento, mucho más que, de hecho, todos los libros que hemos tenido que leer en el colegio y en la universidad, por ejemplo, y que a veces ni cuestionamos. Revistas como National Geographic, que tienen el objetivo de divulgación científica, han dedicado muchos artículos para hablar sobre la Biblia. Por ejemplo, en diciembre del año 2018, en su versión impresa para Latinoamérica, incluso hicieron de la Biblia el tema central de esta edición, poniéndola de portada. En esta oportunidad informaron sobre expediciones recientes para este año que se habían llevado a cabo para intentar encontrar nuevos manuscritos. Imagínense que en pleno siglo XXI aún estemos en expediciones porque sabemos que podemos encontrar incluso más manuscritos. Pero también en este especial de la Biblia que hicieron desde esta revista o desde este medio, aprovecharon para recordar la línea de tiempo de este texto, que además ha sido el libro, como sabemos, más vendido y traducido en todo el mundo. De acuerdo con este reportaje, la Biblia es una obra en la que participaron un poco más de 35 autores que escribieron al menos por un milenio. Imagínense eso. Pero además de todas esas escrituras, el proceso de selección de las escrituras que iban a poder conformar la Biblia tardó siglos, porque no todas esas escrituras están en la Biblia que hoy conocemos. Para ser incluidos estos textos en la Biblia, necesitaron primero ser considerados sagrados. Es decir, que se necesitaba someterlos a un estudio y a un análisis para considerarlos como una verdadera inspiración de Dios, porque eso es lo que hace importante a la Biblia, que hay inspiración divina en ella. Pero retomando el punto anterior sobre el origen de la Biblia, los estudios nos dicen que esta primera era de la escritura de lo que hoy conocemos como Biblia pudo comenzar aproximadamente a partir del año mil antes de Cristo, con la escritura de los libros atribuidos a Moisés, en donde una de las mayores características son los diez mandamientos, algo que también era conocido como la ley mosaica que compone la Torá para la tradición judía. Pero aquí podría venir otra pregunta muy importante y es cómo ocurrió todo este proceso de consolidar a la Biblia, cómo fue transcrita, en qué idiomas están sus textos originales. Estas preguntas serán el tema con el que continuaremos en el episodio de mañana, porque sé que ya por hoy tenemos bastante información. Este tema puede ser verdaderamente muy emocionante de estudiar y si les despierta interés, no dejen de buscar por ustedes mismos, de leer, asegúrense de informarse de fuentes confiables y verán cómo encuentran un mundo de conocimiento que de seguro será clave para su entendimiento de la Biblia y por ende también de su crecimiento y evolución espiritual. Amado Dios, hoy te damos las gracias porque en ti encontramos un universo infinito de información, que aunque el mundo nos ha querido vender la idea de que tu nombre solo es un tema religioso, al estudiarte podemos darnos cuenta de tu grandeza y de que estás verdaderamente en todo. Tú eres todo y te agradecemos la oportunidad de poder encontrarte en muchas áreas si nos atrevemos a ir hasta el fondo y no nos conformamos solo con lo que superficialmente nos han repetido. Que tu Espíritu Santo siga trayendo sabiduría a nuestras mentes y que podamos hacer de ella una herramienta para vivir en contacto contigo, entendiendo cada vez más con más claridad lo que hizo Jesús por nosotros. Te entregamos este día nuestras preocupaciones, sueños y anhelos y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes alguna sugerencia para esta serie de episodios, alguna opinión, algo que quieras decir, por favor no dudes en dejar un comentario. Y si quieres seguir conectado con este podcast, recuerda que puedes activar las notificaciones para que todos los días a las 5 de la mañana tengas ese recordatorio y que empieces tu día conectado con Dios. Hasta mañana y no olvides que este es el día que hizo Dios para ti. Ve, disfrútalo y alégrate.